¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¿Y cuánto tiempo? ¡Una hora! Gracias, señor. Gracias por tus palabras. Saludar al presidente municipal de San Miguel Totolá. Gracias, señor. De los guerreros, alumnos, estudiantes, amas de casa, madres solteras. Gracias. Saludarlos también con mucho aprecio. También se... Asimismo, es pronto. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.